¿Qué voy a hacer? Las pruebas y las luchas me han llegado y siento no aguantar. Ah, ya sé, buscaré más a Dios y seguiré predicando. ¡Vámonos, Marinelli! Vamos a seguir predicando, aunque a nadie le guste, porque es la verdad. Nadie quiere y voy a aceptarle, porque quiere y seguir en la vanidad. ¿A dónde iremos si solo Cristo tiene la palabra de vida, la palabra de amor? ¿A dónde iremos si solo Cristo tiene la palabra de vida, la palabra de amor? ¿A dónde iremos, amigos? ¿A dónde iremos si solo Cristo tiene la palabra de vida? ¿A dónde iremos, amigos? ¿A dónde iremos si solo Cristo tiene la palabra de amor? ¿Y tú qué dices, Marinelli? ¡Claro que sí! Vamos a seguir predicando, aunque a nadie le guste, porque es la verdad. Nadie, nadie quiere y voy a aceptarle, porque quiere y seguir en la vanidad. ¿A dónde iremos si solo Cristo tiene la palabra de vida, la palabra de amor? ¿A dónde iremos, amigos, a dónde iremos si solo Cristo tiene la palabra de vida? ¿A dónde iremos, amigos, a dónde iremos si solo Cristo tiene la palabra de amor? La palabra de amor, la palabra de amor, la palabra de amor, la palabra de amor.